Y otra noche entre estrellas y alcohol Si hoy puedes gozarlo, báilalo, muévelo ¿Cómo lo sabes hacer? ¿Cómo lo sabes hacer? Que todavía no hay dos Una botella fría y un trago de ron Báilalo, sientelo, muévelo, salgo Y una vida de rico vamos a tener Mirando las estrellas en el amanecer Sintiendo tu cuerpo y tu piel Bailemos, todo está bien, bailemos, todo está bien Y una vida de rico hoy Yo quiero vivirlo y vos esquivando al amor Si Cupido nos falló, vayámonos los dos Disfrutándolo es lo que no sea una noche, no Para toda la vida nos... Yo puedo darte todo lo que tengo, no puedo darte todo lo que sueño Decidamos que el tiempo se vuelve pequeño Y a Cupido saquemos del medio Solo quiero vivir sin equipo Y poder amarte Dejamos el miedo, creemos arte Tenemos temores, dejemos que pasen Tenemos errores, se nos hace tarde, baby Y no sé si soy bueno pa' querer Yo no lo sé Y dime quién sabe amar Si los dos no fallaron Tenemos el corazón roto Y no queremos amar Y otra noche entre estrellas y alcohol Si hoy puedes gozarlo Báilalo, muévelo ¿Cómo lo sabes hacer? ¿Cómo lo sabes hacer? Que todavía no hay dos Una botella fría y un trago de ron Báilalo, sientelo Muévelo, gozalo Y sabemos muy bien Que estamos negándonos Que evitamos al destino Tú y yo Yo solo quiero verte bailar Solo quiero verte disfrutar Y no quiero una vida que nos trate mal No quiero una vida que nos parta mal Ya estamos rotos lo suficiente Cumplido no cayó de enero a diciembre Y este alcohol no nos cura la mente Estamos locos perdidamente Báilalo también Muévelo también Y siéntelo también Gózalo como lo sabes hacer Báilalo, muévelo, sientelo Gózalo como lo sabes hacer Bebé también Báilalo, muévelo, sientelo Báilalo, muévelo, sientelo